¿Qué pasa chavalería? Me han pedido indirectamente unos amigos americanos que les haga un review, una reseña de un cómic francés, un bon de cine, que me he comprado durante una escapadita que he hecho a mi ciudad de infancia favorita, que es Bruselas, que es donde mis padres se emigraron. Creo que os lo conto unas cuantas veces. Y nada, como sabéis que estoy metido en el tema de los cómics y eso, pues les comenté a mis colegas americanos, hostia, he leído un cómic, tío, en francés, porque además así practico, mon français, mi francés. Y les decía en plan, hostia, me pillé un par de BDs, en particular este Spider, me pillé un par de BDs, un par de cómics en francés, así como para practicar mi francés, y joder, estoy francamente sorprendido del nivel que tienen. Es una pasada. Y no sé, creo que es una buena forma de comparar, no sé, llegar a una conclusión de por qué se están yendo a la mierda los cómics americanos y los cómics franceses franco-belgas, pues estos no tanto. Primero, hay que notar la diferencia entre los cómics americanos y los cómics franceses. Los cómics franceses son así. No son muy gordos, pero son tapaduras, son gran calidad. Ahora veremos que los dibujos son chachis. Están, suelen ser full color. Es muy raro que un cómic, un bandesine de estos sigan en blanco y negro. Pero bueno, lo primero, la calidad es de puta madre. Tiene mucha calidad, está muy bien dibujado. Puede que tengáis algún problema si no os gusta el rollo del tracing, que este tío hace bastante. Pero bueno, a mí no me molesta. Los franceses tienen una cosa, que es que a ellos, culturalmente, les gustan los actores de carácter. No les gustan los guaperas, les gustan los tíos como Jan Paul del mundo. Entonces, sus personajes, en un giro que me mola bastante, te tienen que recordar a alguien. Vas a leer un montón de cómics en francés que vas a ver gente que te recuerda a Charles Brunson, o gente que te recuerda a Paul Newman, gente que te recuerda a ese rollo. Y este, por ejemplo, me recuerda a Mel Gibson viejuno. Mel Gibson de Currenjer. Y eso es el rollo que les mola, ¿no? Que los personajes sean actores de carácter, no sean guaperas y ya. No son Peter Parker o Clark Kent, son Mel Gibson viejo y amargado. Y bueno, este cómic es de puta madre. Razón una. Este cómic es... Bueno, la historia es en Detroit, current year Detroit, ha surgido una... ¿Qué he hecho? Espero no haberme cargado la... No, el contraste ni nada. Ha surgido una droga, una nueva droga que está volviendo la gente, está volviendo loca la gente, perdón, y al parecer tiene su origen en África. Donde es normal comerse arañas. Pero ya sabemos que África... Los africanos son como nosotros. Todas las culturas son iguales. Es lo que me gusta de este... Lo primero es lo que me gusta de este cómic. El argumento es guay. O sea, aparte del rollo político, que no es que tenga un rollo político, es que se la suda. Pero me gusta la historia. Es un thriller con puntazos de terror y ciencia ficción a veces. Que es un género que a mí me mola mucho. El horror thriller, que es como el war horror. No se hace mucho. Películas de terror, pero por todas las cosas por tíos duros que te pueden dar de hostias de pegarte un tiro. A mí ese rollo me mola. Por eso soy muy de Carpenter. Pero eso... No solo parece que los yonkis se están volviendo locos por efecto de esta droga, sino que encima parece que están literalmente mutando. Es una especie de rollo Brandel Mosca. Si te chutas esta mierda, te conviertes en eso. Una especie de híbrido humano insecto. Aquí tenemos la inevitable escena de la autopsia. Que veréis que hay como mogollón de clichés de pelis americanas. Pero es que les mola ese rollo. Están haciendo una peli de alguna forma. Y a mí esa mierda me mola. Esas películas que nos molaban antes que los americanos yonkis hacen, los franceses las hacen en forma de cómic. Y tenemos aquí el cliché del... ¿Cómo se dice? El forense desenfadado. Es muy guapo ver cuando entró. Bueno, la historia es que esta chica es la nueva. Es la nueva compañera de poliduro arquetípico que está de vuelta de todo. Y su primer caso es investigar una de estas muertes por mutación. Bueno, este cadáver que está claramente mutado. Y me mola porque cuando la tía entra en la sala de autopsias, el forense le dice... Un momento, toma un cubo. ¿Por qué? Es de puta madre. No solo me hizo gracia cuando lo leí, sino que es que encima dije... ¡Hostia puta! Un personaje femenino que no es tan duro y eficiente que es casi un sociópata. Como pasa muchas veces en los cómics americanos. Esto, un crítico progre tipo Kotaku o CBR, algún sitio de mierda de estos, te diría que es un no-no. Que está ridiculizando a la mujer, pero no. Esta mujer es sustituta de la audiencia. Nosotros estamos viendo la realidad a través de sus ojos. A nosotros nos presentan un cadáver horriblemente mutado, descompuesto y medio descuartizado. Y tenemos esta reacción. Esto no ridiculiza al personaje. Esto lo humaniza. Y esto es una mierda que me mola. Esto lo vais a ver muy a menudo. Este tío es el veterano, es el duro. Es el cabrón. Además es un cabrón. Pero mola. Los personajes buenos son buenos. Los personajes malos son malos. O sea, sabes, tienen... No sé cómo decirlo. No es maniqueo, pero... Tienen ese impulso emocional. Que dicen, este tío es un cabrón. Este tío me queda genial. Ese rollo. No hay como medias tintas. Pero bueno, eso. Y nada. Les toca investigar el caso. Y van a una casa en Detroit. Este tiene un par de puntazos también muy guapos. Muy políticamente incorrectos. Este es el siguiente. El veterano le pregunta a la novata por su vida pasada y tal. Y le dice que es hija de dos lesbianas. O sea, su padre les dejó y su madre se casó con una lesbiana. Y bueno, aquí vemos un flashback terrorífico. Está, por cierto, el primer volumen se llama Rabbit Hole. El agujero del colegio. Y por supuesto, hay como mollón de referencias a Liz en el Pez de las Maravillas. Porque buena escritura. Good writing. Good writing. Pero el puntazo es que... Aquí es cuando lo explica todo, ¿no? Su padre la ha dejado y tal. El puntazo es que la nueva novia de su madre es una lesbiana horrible. Y no solo físicamente. Luego veremos que hay un rollo turbio con la lesbiana. Pero no les importa una mierda hacer chistes con lesbianas gordas. Tú eso no lo ves en el cómic español. En el cómic, perdón, en el cómic inglés o en el cómic español. En el cómic español no ves nada. De hecho, en el cómic español todas las protagonistas serían lesbianas gordas. Pero, o sea, les importa una mierda hacer chistes con lesbianas gordas, colega. O sea, viven al límite estos tíos. Les da todo igual. Fua. Living la vida loca. Y este puntazo también me gusta. Les han llamado por unos disturbios en una casa de Detroit. Detroit es así. Detroit está muy bien retratado. Detroit de hoy 10 es así. Y están estos aquí diciendo ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa puta policía? Y dice uno de ellos Si esto fuese un barrio guay estarían aquí. Y otro le dice Aquí no tenemos barrios guays. Esto es Detroit. Y bueno. Llegan a la casa y resulta que uno de los junkies Está encerrado. Se ha quedado encerrado como entre dos paredes Intentando cazar a una araña Y el tío está completamente desquicievo intentando ¡Dame la araña! ¡Dame la araña! Y va el poli viejo y la pisa. ¡Ah, hijo puta! Total, que le ayudan a salir De entre las dos paredes Y el junkie se lo agradece Haciéndole lo que creo que es una marca de Cain Es una referencia a Spiderman Por lo cual lo que hace es Adhiere sus manos a tu cara Y te arranca un pedazo de cara Eso es lo que creo que le ha hecho Porque podemos ver que el pavo está como Mutando también Es una especie de Híbrido hombre araña Veremos que también otras referencias a Spiderman En este cómic lo cual Demuestra que los que lo han hecho son unos fricazos Y les quiero mogollón por ello Creemos que sí Al veterano le arranca la cara Usando la técnica de la marca de Cain De la saga del clon Y eso a la tía Le mete mogollón de tiros Hasta que al final consigue liquidarlo El tío es sobrehumanamente resistente El compañero veterano no está muerto Está muy jodido Esta me encanta El jefe de policía Que es este cabrón El comisario ¿Qué ha pasado? No sé qué Y va la tía Y va como a darle un abrazo Porque está de cara Su primera misión Y su compañero casi muere Tenía que matar a un pavo La tía la va como a darle un abrazo Y dice Vete a buscar el hombro de otro Para llorar Que ya no soy tu madre Este hermano es frío de cojones Es un puntazo Es un aprecio un puntazo eso Y bueno No quiero haceros muchos spoilers Por si no sé De alguna forma desarrolláis La capacidad de hablar francés Y podéis echarle Yo esto lo compro de segunda mano En una librería Por ahí Estoy bastante seguro De que lo podéis comprar en internet No sé Si os da por Por aprender francés Pero estoy como Y está de puta madre Así que eso No os quiero hacer Muchos más spoilers Pero digamos que la tía De alguna forma Se ve obligada moralmente A seguir con el caso Ya sola Y se infiltra En toda la organización De The Yonkies Mutantes Oh Otro puntazo Monarch Theater Putos frikis Os quiero a Magallan Pero bueno Pero bueno La tía se ve obligada A probar la droga Y tiene como flashbacks Con su madrastra Lesbiana horrible Que al parecer Puede que haya abusado De ella No se sabe Si esto es un flashback Un mal viaje O si es un recuerdo O qué Claro Porque obviamente Está ciega Con la droga esta Pero bueno Que si eso Que si Yo solo quería haceros saber eso Que el cómic No está perdido Mira aquí Bah Qué pasada Hablan de que Los efectos son peores Que la Que la metanfetamina Y el crocodil Todo junto No se sabe Lo que es el crocodil Buscadlo en google Y preparas Para echar unas risas Pero este es el rollo Este es Buah Body horror colega Un cómic de body horror Thriller Negro Con no sé Tecnomagia quizá Porque hay como Rollo Rollo chamanístico Muy guapo Me ha molado mucho Y eso Solo quiere decir Es eso Que me han pedido Indirectamente Que haga un review De este cómic Y ya que ya lo voy a hacer En inglés Pues lo hago en castellano También El cómic No está todo perdido La banda de cine Aguanta Y aguanta por razones Evidentes Porque es de puta madre Es de puta madre Así que Eso Si podéis llevarlo A esto Pues Recomendado por calle 13 No sé si se acordáis De calle 13 La tenemos aquí En el canal blues Unas razones Por las que lo pilló Pero sí Hay esperanza There is hope Un saludo Gracias.